Hola vecinos, ¿cómo están?, tal como se los anuncié hoy por la tarde cuando hablábamos del gran accidente nuevamente en la Interamericana y que realmente vienen a lutar a nuestros vecinos de Misco, a las familias, porque somos los que ponemos los muertos. Cada vez que hay un accidente, Misco pone los muertos, pone a los niños que mueren, pone a las mujeres, a los hombres de bien que están trabajando día con día para poder salir adelante y que pierden su vida por culpa de la irresponsabilidad de los transportistas que simplemente no quieren regularse, no quieren atender las diferentes disposiciones. Es más, no respetan absolutamente nada. Y fue lo que sucedió en Misco. A raíz del percance, del accidente que hubo allá donde mis abuelos, cuando yo le hablo allá donde mis abuelos, es el kilómetro 17.5, porque ese mismo accidente, cuando yo tenía ocho años, pasó exactamente igual, solo que fue en la tarde. Yo me acuerdo que estaba ahí donde mis abuelos, allá en el 17.5, en esa curva que muchos le llaman aquí en Misco, la curva del diablo. Estaba yo viendo una caricatura porque me recuerdo muy bien de ese momento y estaba viendo Candy. Cuando Candy la daban como a las tres, cuatro de la tarde, ustedes recordarán, ustedes tienen mi edad, cuando fue un gran estuendo y fue un camión que venía con acerrín y con madera, que venía de la Interamericana y se pasó del carril hacia la ciudad, se pasó hacia el carril que va hacia el occidente, pasándose encima de dos, tres carros. Cuando fue el gran ruido, yo salgo a la puerta donde mis abuelos, todos mis tías, mis tíos, salimos y vimos aquella imagen sórdida, horripilante, estrepitosa de muertos partidos y fue horrible. fue para mí uno de los mayores traumas que tuve en mi niñez y sucedió exactamente igual en el 17.5, hace apenas menos de un mes, donde un camión, solo que de noche, se pasa hacia el carril que va hacia el occidente, pasándose encima de unos carros, matando a una persona que con el tiempo me vine a dar cuenta que mató a la hija del comandante Burgos, alguien que queremos y respetamos, que queríamos y respetábamos todos porque es de los fundadores de Asombom y ella lamentablemente estaba de luto porque el comandante Burgos murió de COVID hace muy poco tiempo. Ella iba en ese carro cuando el camión pasó encima y los mató. pasó un mes, se llevaron al chofer y todo y el chofer salió hace poco, hace unos días y sin falta de mérito le dieron. Imagínense usted, ellos salen tranquilos, vienen desvelados, vienen borrachos, vienen desordenados y solo a matar gente del lado de Misco y Misco pone los muertos. Si usted se da cuenta, desde el año 2018, 2019, 2020, los accidentes que hemos tenido en Misco son 1,842 accidentes. En este punto, en el punto de donde está el viraje hacia Ciudad Satélite, a la derecha, en todo lo que es el paso del nivel, donde ustedes recordarán la muerte de los niños y luego pues ya bajando hacia lo que es semanitas a la sobra y la 4 de febrero. Entonces, en el año 2018 tuvimos 423 accidentes, en el 2019, 506, en el 2020, 413 y ahorita en el 2021, el año pasado fueron 500 accidentes. A raíz de esto y a raíz del accidente del 17.5 de hace de un mes, yo les decía, vamos a hacer algo, hagamos algo, le decía yo al consejo, le decía yo al ministro, tenemos que buscar la forma. Incluso yo puse en las redes un gobernador, verdad, que en Estados Unidos es un dispositivo que tienen los carros que cuando ya van a una velocidad, les quita la velocidad y les baja la velocidad, pero aquí en Guatemala no se puede, que no sé qué. Entonces yo les dije, ármenme un proyecto. Yo necesito que me armen algo que yo pueda hacer para que bajemos la mortalidad. Exactamente hoy en la mañana, en Mixtra se lo presentaba a la Comisión de Transporte del Consejo, sin saber qué horas más tarde íbamos a tener las muertes del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos nosotros a hacer a partir ya del día de mañana con el Mixtra? Lo que vamos a llevar a cabo es lo siguiente. Vamos a obligar desde el kilómetro 19.5 a que todo el transporte pesado tenga que ir sobre la derecha. Así está actualmente. Así va a estar a partir de unos días cuando pintemos. Pero vamos a empezar a obligar que todo el transporte pesado desde el límite de Misco tenga que irse por la derecha. Esto es el kilómetro 19.5 que si usted ve aquí, es donde ocurrió el accidente el día de hoy. Él venía súper rápido, donde encuentra el tráfico acá, no logra parar y entonces se va hacia Ciudad Satélite y le cae encima a los carros. Esto es en el kilómetro 19.5. Lo vamos a hacer en el kilómetro 20.2, 20.5, que esto es por donde está la mezquita. Esto es un poco más arriba, donde está la cabaña suiza, recordarán ustedes. Y vamos a llegar así hasta el kilómetro 22. Siempre llevando a cabo este tipo de señalización con una bandera donde el transporte pesado solo en carril derecho, incluyendo el extraurban. Porque aquí han hecho disparates y han hecho matanzas y han hecho lo que quieren tanto los extraurbanos como los de transporte pesado. Y siempre dicen, no, que Misco no nos manda, que no nos manda. Pues hoy se van a dar cuenta que sí. Porque ya estamos hartos de ponerlos muertos. Y a partir de mañana vamos a empezar a poner orden cuando ellos ingresen al territorio de Misco van a tener que obedecer lo que nosotros estamos pidiendo. Pero si no hacen caso, ¿qué va a suceder? Si esta señalización me va a llevar unos días, me va a llevar no sé cuántos días de invertir en esto, invertir en la bandera, en todo el trabajo que hay que hacer de herrería, me va a llevar su tiempo. Pero yo voy a empezar desde mañana a que vamos a tener en mixta en toda la interamericana y vamos a ir oriando. Y vamos a ir oriando a todos a la derecha. Y el que no haga caso, su multa. Y si le encontramos dos, tres multas más, le quitamos el vehículo y no lo llevamos al predio. Porque hay que poner no solamente señalización, porque sabemos que les vale madre, se la pasan por el arco del triunfo y no la respetan. Entonces vamos a poner señalización, pero también vamos a poner PMTs durante todo el camino para que puedan ellos ejercer la regulación que nosotros estamos ofreciendo. Acá en el kilómetro 22 estamos proponiendo una bahía para que todo el transporte pesado, como un operativo, imagínense usted un operativo de alcoholemia o un operativo de la PMT que se ponen a la orilla de la calle, le hacen la parada y usted tiene que oriarse. Igual va a ser aquí, aquí vamos a poner PMT y todo el transporte pesado va a tener que parar a revisar sus llantas, a revisar todo lo mecánico, sus frenos sobre todo, para que cuando ya vaya hacia lo que es Misco, pues vaya en óptimas condiciones para no crear un accidente. Entonces, en el kilómetro 22 vamos a tener PMT, para que la PMT obligue a todo el transporte pesado, claro, no podríamos a los 10 mil que vienen para abajo pararlos, pero de manera alterna y pues vamos a ir, como cuando hacemos un operativo de alcoholemia, vamos a ir pidiéndole a cada uno que vaya pasando hacia la bahía para que pueda realizar sus frenos. Este es el trabajo que vamos a llevar a cabo en estas áreas. En el área del 22.1 estamos proponiendo, y esto sí se lo vamos a pedir al Ministerio de Comunicaciones, que se haga una rampa de frenado como la que existe allá en la cuesta de las cañas. Esto ya sale de mis límites, porque yo no puedo construir dentro de lo que es la Interamericana, pero en esta área nosotros estamos proponiendo en el área del 22.1, que es donde el transporte empieza a agarrar velocidad, entonces poder ingresar a una rampa y de esa manera pues bajar la velocidad o lograr detener el vehículo porque va sin frenos. Entonces esto va a permitir que no se vaya a empotrar hasta allá al semáforo de satélite donde normalmente hemos tenido los diferentes problemas. Entonces, aquí ve usted a grosso modo en el 22.5, en el kilómetro 23, en el kilómetro 25, que va a ser la primera señalización con PMT, que aquí, si usted se da cuenta, es el límite de Misco con San Lucas. O sea, a partir de que todo el transporte pesado, trailers, camiones, buses extraurbanos, pasen de San Lucas e ingresen a Chua Corral para pasar frente al mirador, ahí van a encontrar la primera señalización que vamos a hacer con PMT, donde vamos a obligar a que vayan hacia la derecha. Y de esa manera vamos a bajar la velocidad de ellos obligados porque no quieren. Se les ha dicho mil veces que bajen la velocidad, que vean los frenos, que vean mecánicamente y no obedecen, no entienden y matan a la gente y lo peor de todo es que salen vivos. El de hoy salió vivo. Si yo hubiera ido y lo hubiera ido a encontrar, perdón la palabra, yo lo hubiera tal y ya. Perdón que lo diga y lo digo en vivo y lo digo en línea, pero no es justo que salga sin rasguños, matando gente por venir rápido, porque tienen miedo que los agarre la hora de la restricción. La restricción en Ciudad de Guatemala empieza a las 4 de la tarde y yo en Misco la tenía a las 5. Vamos a ponerla a la misma hora, a las 4 de la tarde, la misma hora que tiene la Ciudad de Guatemala. O sea que la misma hora que tiene la Ciudad de Guatemala es la misma hora que vamos a poner en Misco y de esa manera restringir también nosotros el transporte público a la misma hora de la Ciudad de Guatemala, porque ustedes no obedecieron. Porque los muertos los estamos poniendo en Misco, no en la Ciudad de Guatemala, no en San Lucas, se está matando a la gente en Misco. Por lo tanto, la misma hora de la restricción del transporte pesado que tiene la Ciudad de Guatemala va a ser la misma hora. Así que van a tener que quedarse hasta allá por Chimaltenango cuando ya les vaya agarrando las 3.30 de la tarde porque en Misco no van a pasar. Desgraciadamente tenemos que tomar este tipo de decisiones porque ya nos hartamos de ponerlos muertos. Y entonces la gente en algún momento dicen es que es culpa del alcalde. El alcalde no. Nosotros hemos querido hacer las cosas desde un inicio, pero siempre el gobierno creyéndoselas en su autoridad de no permitir que se hagan las cosas. Pero el Código Municipal y la Constitución de la República de Guatemala nos da la autonomía municipal para llevar a cabo este tipo de acciones y para poder defender a nuestros vecinos de la muerte. Ya mucho. Yo recuerdo el día que llegamos cuando estaban los muertos de los bucitos de Ciudad Satélite al final del paso a desnivel de Ciudad San Cristóbal o el paso a desnivel de Fundavien. Los familiares nos maltrataban a nosotros porque según ellos era culpa nuestra. No es culpa nuestra. Yo lo dije en el live de hace unas horas. No es justo lo que está pasando en Misco. Lo dijo el doctor hace unas semanas cuando fue la muerte de las personas que iban en los buses en Chimaltenanco. Por ir borrachos, por ir a alta velocidad, por ir desordenados, porque no les importa nada, porque nunca les han dicho absolutamente nada, por ir viendo el celular, por ir con el musicón, por ir con la traiga a la paja, por ir haciendo lo que no deben de hacer, matan a nuestra gente. Y eso es totalmente injusto para nosotros los misqueños. Y ya no vamos a permitir que sigan habiendo más muertos. La propuesta ya la tenía lista. La tenía lista desde el accidente de 17.5 ahí donde creció mi papá, donde vivieron mis abuelos. Porque ya es mucho. ¿Por qué? Porque nos olvidamos. Se mueren hoy y ya mañana es como lo del temblor. O sea, tenemos lista la bolsa de las 72 horas. Pero mañana se nos olvida el temblor. Igual pasa con esto de los accidentes. La gente se murió. Nos enlutamos, alegamos, maltratamos, pero dentro de tres semanas se nos olvidó. Y entonces los choferes salen tan campantes otra vez a hacer su trabajo. Pagan la fianza. Si es que les desinó como este que salió sin mérito, o sea, sin falta de mérito. Y entonces los dejan libres. Y estaba bien el seguro. En lo que les estaban pidiendo estaba bien. ¿Sabe cuál fue el error? Que metieron tuk-tuks, que metieron taxis, que metieron carros pequeños. Miren, las mortandades, las matanzas no las están generando los carros chiquitos. Un tuk-tuk no mata. Claro, si va rápido y lo pasan. Entonces sí, pero todas las matanzas que han habido en Misco y en la ciudad y también en otros departamentos son de transporte pesado. De tal manera de que el error fue ese. Porque los que cerraron las carreteras en su mayoría fueron tuk-tuks. Porque a ellos no podemos. Apenas andan viendo cómo salen adelante. Y cómo les iban a meter que pagaran una cuota tan alta en una póliza alta del seguro. Pero el transporte pesado sí. Debió. Pero como el gobierno se ahueva la primera, le cierran las carreteras, sí, pero y los muertos. Es que sí, pero y los muertos. Ya no podemos aguantar los muertos. Y entonces, ahora si les molesta, porque yo sé que van a decir que Misco está sobrepasado, que vamos a manifestar, que vamos a tener una inconstitucionalidad, pues metan lo que sean, pero en Misco vamos por el momento a hacer que se obedezca el reglamento de tránsito. Porque ya no vamos a poner más muertos. ¿Les parezca o no les parezca? Alguien tiene que poner orden, pues, en este país. Y si el gobierno no lo pone, pues te hay que poner Misco. Porque yo a las manifestaciones les dése cuenta que yo si no le tengo miedo. Y si hay que pedirle el apoyo a la población de Misco, para irlos a mover de la Interamericana, cuando quieran manifestar, voy a pedir el apoyo de ustedes vecinos de Misco, porque ya no podemos seguir poniéndolos muertos. Así que desde mañana, vecinos, todo el transporte obligado a la derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha, y va a estar la PMT a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Voy a hacer la derecha, si no su multa, y si no, al predio. A la derecha, si no su multa, y vamos a poner el horario al mismo que tiene la ciudad de Guatemala. Y así voy a bajar los muertos. ¿Se van a ver? Vamos a bajar los muertos. Porque ya basta. Que Misco ponga a los muertos. Mis condolencias a las familias que perdieron a sus familiares el día de hoy. Familias misqueñas que perdieron a su papá, a su hermano, a su hijo, a su hija, a la hermana, a la esposa, por culpa de un desgraciado, infeliz y responsable, piloto del transporte pesado. Y sé que muchos se han enlutado durante todos estos años, y no ha habido justicia para ustedes. Y si yo fui electo servidor público para poder coordinar, organizar, gerenciar, administrar y gobernar el municipio de Misco, voy a pelear para que no tengamos los muertos. Y lo vamos a hacer, porque si no, ahí sí, cualquiera podrá decir, no hacen nada. Pero hay un funcionario público, un alcalde, que va a poner orden en su municipio. Y ese soy yo. Que tengan todos ustedes una buena noche. Muchas gracias por haberse conectado. Estén atentos. Yo estoy aquí, en la muni, aquí duermo, aquí me agarró el temblor en la madrugada de hoy. Aquí voy a dormir, porque aquí vivo. Y estaré atento ante cualquier situación. Tengamos nuestra mochila de las 72 horas. No perdamos la calma. Pero sobre todo, estemos atentos. Que Dios les bendiga, que tengan ustedes una muy buena noche. Muchas gracias. Este es el video, espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas, con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.